Nos desean un 2015 de cine. Como Almería cierra de cine, dijimos vamos a hacer un homenaje al sexto muerte. Por eso se han puesto en la piel. De grandes estrellas, esta pequeña Audrey Hepburn... ...ha disfrutado de lo lindo, asomándose al escaparate de Tiffany's. Me gusta. Soy guama, amable, graciosa. Igualito a Makula y Culkin, posa él. Pasaremos páginas de este calendario solidario viendo carteles tan famosos como estos. La escena más romántica la protagoniza Álvaro a lo Clark Gable. Horas de maquillaje, peluquería y vestuario para parecerse al gran dictador. O para bailar con fiebre un sábado noche. Normal que las maestras acabaran al borde de un ataque de nervios. Pero contentas por el resultado. A 5 euros cada calendario se espera recaudar un buen pellizquito... ...para la Asociación Almeriense de Síndrome de Down.